Dime quién si no fui la primera que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle cuando te pregunte quién fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando que ya me cambiaste por otra más tipa Pero vi esa cara bonita que en cuestión de amores me queda chiquita Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes, amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvidan te repito la lección En cuestiones de amores mi cielo, la cara bonita te admira y te alaba Sé sincero con ella y le dices que tú de mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes, amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvidan te repito la lección Cuando quiera, mi hijo